I think you've ending things. Weird. And you came anyway. I would misplace my own head if it wasn't screwed onto my own head. You don't have to go forward. We're stationary. I think you've ending things. Había una vez un podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Había una vez un podcast. Yo soy Diego Sierra, también conocido como Ojos Cuadrados, y hoy me acompaña Antonio López de Cine Episodio. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, gracias. Muy contento de estar aquí. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muy bien. Gracias. Hoy vamos a hablar de lo nuevo de Charlie Kaufman, ese genio que escribe unas películas muy originales y bastante particulares. La nueva se llama I'm Thinking of Ending Things, o Pienso en el Final, y es su tercera película como director, luego de Cinectoki, Nueva York, y Anomaliza. También ha escrito Being Joe Malkovich, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, y Adaptation. Esta es una película de suspenso psicológico, escrita, dirigida y producida por Kaufman. Está basada en la novela homónima de 2016 de Ian Reid, y protagonizada por Jesse Buckley, Jesse Plemons, Tony Collette y David Tubblis. Está disponible en Netflix desde el pasado 4 de septiembre. Llena de recelos, una joven viaja con su nuevo novio a la apartada granja de sus padres. Al llegar empieza a cuestionar todo lo que pensaba que sabía sobre él y de ella misma. Esa es la sinopsis, un poco corta y con pocos detalles. No dice mucho, pero la verdad, así dijera un poco más sobre la película, creo que tampoco te contaría mucho, ¿no? Esta película, tengo que confesar que la vi, y no me da pena decirlo. Si quieren los oyentes se pueden burlar, pero no la entendí del todo. Entonces, cuéntame cómo te fue con la película, Antonio. Pues a mí me gustó, la verdad es que sí me gustó bastante. Considero que sí es una buena película. Sí cumple con la función que es entretener, también ahí el poquito de suspenso, y obviamente pues el final nos deja pensando un montón. Aunque yo creo que con el final sí algo se logra entender. Sin embargo, no creo que sea ni la mejor película de Hoffman, ni tampoco de las mejores del año. Yo siento que aquí tal vez, tal vez sonará muy polémico, pero aquí lo que me pasó es que es tal como dice el dicho, de que mucho abarca, poco aprieta. Siento que eso fue lo que pasó. Tal vez fue mucho el contenido y no sé, tal vez aquí falló. No sé qué piensas. Sí, no, yo creo que he visto que muchos críticos lo han recibido muy bien, y a mí pues me tretuvo, creo que es la palabra que me estuvo entretenido durante las dos horas y piquito que dura. Pero sí tengo que decir, como mencioné yo, me sentí un poco tonto a veces, la verdad. Como que siento que era una película, a veces tenía unas conversaciones ya demasiado a un nivel, como para alguien que tenga dos doctorados encima, yo no sé. Pero pues lo primero que uno tiene que decir es que sabiendo que viene de Charlie Kaufman, yo ya me hacía la idea de que no iba a ser simple, no iba a ser fácil. Pero como digo, al menos me pasé la película intentando descifrarla, ¿no? Como por decirlo de alguna manera, hubo momentos en que pensaba esto, de pronto es como Eternal Sunshine, donde estamos en la cabeza de la chica, pero luego veía a ese personaje del conserje y pensaba, este man, ¿qué pitos toca aquí? ¿De dónde sale? ¿Qué tiene que ver? Y más adelante en la película sacaba teorías, de pronto es Jake cuando está viejo, sufre alguna enfermedad como el Alzheimer, por eso como que vemos recuerdos junto a ella, o incluso tiene algún problema mental y piensa que esa chica es una con la que se obsesionó cuando era adolescente, no lo sé, de pronto era un sueño, ¿sí me entiendes? Todo eso me pasaba por la cabeza mientras lo veía, de pronto ha cambiado, no, de pronto estamos viendo un sueño, o de pronto no, estos son recuerdos, o esto no es la chica, sino los recuerdos del chico y así, porque conociendo al director, pues siempre ha escrito esas cosas muy locas, así, entonces yo, me mantuvo así, creo que en eso, pues tuvo éxito, el hecho de que todo el tiempo estaba preguntándome, ¿qué carajos estoy viendo? ¿Por qué no? Haciendo miles de teorías y ninguna era correcta. Sí, 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 yo al final creo que cuando terminó la película dije, de pronto, pues esta película no es para entenderla, sino simplemente para vivirla, y ya, punto, cada uno sacará algo de lo que vio, y, pero, pero es que es bastante extraña, en cierto sentido, porque sí tiene elementos de terror psicológico, y hay momentos muy incómodos, la escena de esa familia me pareció súper rara, y cuando empiezan a pasar esos cambios de edad de los padres, yo, yo, ¿qué estoy viviendo aquí? ¿esto qué es? Las llamadas telefónicas, no, pero bueno, ya de eso hablaremos un poco más, pero sí, sí quería entender qué estaba pasando, así me la, aquí me la pasé como en el borde del asiento, como se dice, pero no por acción, sino porque quería entender qué pasaba, y, y parte de lo que, de que eso funcionara, de lo que hiciera que todo esto funcionara, es las actuaciones, creo yo. Creo que Jesse Pugli y Jesse Plemons están muy bien, muy buenos en sus roles, pues pensar que la película dura 20 minutos para llegar a la casa de los padres, son 20 minutos en un carro, estos tipos hablando, y pasan muchas veces así, recitando poemas, teniendo discusiones, y sin embargo, pues mantienen nuestra tensión, y eso es de admirar, es muy interesante también, pues obviamente el guión, que este tipo, ya sabemos que escribe muy bien, pero unas conversaciones larguísimas, y sin embargo, pues nos mantienen ahí, y no se vuelva aburrida. Y sí, por otro lado, hubo momentos en los que me perdía, confieso, o sea, cuando empezaron a envejecer, como digo yo, esto, ¿qué es? Cambiaban a la chica, un momento en que cambiaron a la actriz, yo no entendía el momento, decía, me convencía de que estamos viendo o unos recuerdos, o esto es una imaginación de un tipo, esto solo nos lo estaban imaginando, memorias fragmentadas de alguien, uno no sabe si es de ella o de él, y toda la película parece que la estamos viendo de la perspectiva de ella, pero también puede ser la perspectiva del conserje, que es lo que yo llegué al final, creo yo, está como que soñando una vida junto a ella, no sé tú qué pensaste ahí, yo creo que eso es una opción, al menos el tipo de pronto estamos viendo o recuerdos, o imaginación de este personaje del conserje, que cuando la película se llama En Thinking of Ending Things, no es determinar una relación, sino determinar con su vida, creo que el tipo está como contemplando el suicidio, ¿tú qué piensas? Sí, también, no, yo creo que a todos nos pasó que la primera mitad de la película, si tal vez como que todos queríamos saber, y uno creía que podía ir enganchando los cables, pero ya en la segunda mitad en adelante, yo creo que ya todos dejamos eso, y ya solo a disfrutar, y a ver qué era lo que estaba pasando, algo que siento yo que nos jugó muy en contra, y he visto que muchas personas comparten la misma opinión, es el tráiler, ¿por qué? En el tráiler y en el póster, aparentemente todo es como muy sobre, acerca de ella, acerca de la protagonista, que por cierto ni nombre tiene, y ya entonces eso nos confunde mucho, porque creemos que todo se centra en ella, y básicamente la película es acerca de él, e incluso el tráiler también tenía unos tintes, como que pronto podía ser de terror, como tal vez así como de suspenso, y la película pues no, no era nada así, y a veces cuando, a veces uno se preguntaba, ¿qué va a pasar después? y no, pues no pasaba nada, nada, nada que fuera así muy extremo, en lo que cabe, entonces, es cierto que, a veces desde la primicia, quisieron engañarnos, quisieron jugar con nosotros, y pues lo que tú dices, de que, pensamos al ver el tráiler, de que es sobre ella, y toda la película, uno piensa que estás escuchando, los pensamientos de ella, pero lo que yo entendí, es que no, que todo es en la cabeza, de este señor, y que ella prácticamente, ni siquiera es real, o por lo menos esa versión, que nos muestran, pero si es muy loca, la película, cuando también nos mete, una película ficticia, diría por Robert Zemeckis, alguien como en medio de la nada, y esa secuencia, del baile de Oklahoma, al final en el colegio, o sea, tiene unas cosas, que uno dice, este tipo, está sollado, está sollado, y el baile del final, pero que fue lo más, lo más loco de la película, pero, pues sí, como te decía, yo creo que a veces, pues esta película, no es para, no está hecha para ser entendida, yo creo que, no es un rompecabezas, yo siempre estoy, estoy tirando teorías, y me lo imaginaba, pero, pero es una película para experimentarla, y ya, cada uno la leerá a su manera, es una experiencia, y, y para mí, en lo personal, es sobre envejecer, porque de pronto, para otros, será de otras cosas, pero yo creo que, esto, una de mis teorías, de alguna manera, entender lo corrido, es que, quién es quién, y, y yo me preguntaba siempre, quién era ese conserje, durante toda la película, lo vemos, y lo vemos, parece que no tiene nada que ver, con el resto de la película, pero al final, lo que estamos viendo es, él pensando, qué hubiera sido de pronto, de su vida, si hubiera tenido a esa chica, porque un día se llama Lucy, otro día se llama Luis, otro día se llama Lucía, como que le van cambiando el nombre, pero todo va por ahí, pero creo que, probablemente será una chica, que conoció una vez, y, o no se atrevió a hablarle, o la chica lo rechazó, pero, él piensa como, si lo hubiera podido llevar, a donde sus padres, y su vida hubiera sido diferente, porque está muy solo, pero, tal vez no solo era, si hubiera conocido a la chica, sino que también, qué hubiera pasado, si él hubiera seguido sus sueños, si hubiera salido de la granja, me parece a mí, sí, porque no salió de la casa, ¿cierto? sí, y sonaba, en muchas escenas, había como que cierta incomodidad, o cierto repudio, hacia la granja, a la familia, o sea, él estaba avergonzado, de su vida, entonces, hubiera cumplido sus sueños, que es la, bueno, no podemos hablar mucho, pero en la escena del final, creo que es la que, nos está a entender, cómo hubiera sido su vida, si hubiera seguido sus sueños, y hubiera salido de la granja, y de acuerdo con lo que dices, porque, él vio como generaciones, de chicos, salen del colegio, y van a hacer sus vidas, y él sigue en la escuela, sigue viviendo, en la misma casa de sus padres, los padres asumimos que ya murieron, pero él sigue ahí, y no avanzó, no triunfó, no salió del pueblo, como dices tú, y puede estar contemplando su muerte, porque vivió una vida, que no lo llenó, y ya está en una edad mayor, no es feliz, y está extremadamente solo, y son esos pensamientos, tú qué piensas de las llamadas, que recibía la chica, bueno, pues eso también, si, era, el por qué es que, si lo miramos, parece que la chica, también era como él, como su conciencia, algo así, porque es que cada vez que llegaban las llamadas, primero le cambiaban el nombre, y siempre era la misma voz, y era una voz, que le tenía como un monólogo de él, pero con pensamientos ya más oscuros, como me quiero salir, o no quiero estar aquí, entonces yo creo que, eso es una pista, que nos están dando, de que lo que estamos viendo, es estamos en la cabeza de él, de igual manera que, cuando mencionas ahora, que la chica, una pista de que, de que es él en realidad, cuando ve la foto, la foto es una gran pista, porque que ella dice, como ese quién es, y él como soy yo, pero es idéntica a ella, sí, pero es que, no, y también cuando, que cuando en el sótano, también encuentra todas las pinturas, que suponíamos que ella había pintado, sí, de acuerdo, había pintado él también, eso también nos había, y que la mamá ya nos había dicho, que él tenía talento, sí, pero aparentemente, es como que era tal vez brillante, porque si nos ponemos a pensar en ella, ella era física, era pintora, era poeta, era, entonces tal vez él, sí era una mente brillante, aparentemente. Pues, ella fue física, también fue pintora, también fue poeta, en todo el tiempo de la película, entonces yo creo que, lo que nos dejan claro, es que ella era bastante culta, y de un nivel, era bastante inteligente, y probablemente él no lo fue, y siempre pensaban, que si hubiera podido ser, estar a ese nivel, ¿sí? Pues yo lo que te dije, que él, era el que había sido físico, él, él había sido poeta, él había sido pintor, porque aparentemente, a ella no la conoció, nunca se atrevió a hablarla, así que no podía saber, en qué era, en qué él, ella era buena, entonces, por eso es que las pinturas, están firmadas por él, porque él era el que también, él era pintor, pero, esa es la forma que yo, recuerda que terminó, como el conserje, entonces yo lo que vi, es que él, es esa imagen que vemos, es lo que él hubiera querido ser, y, y se imaginaba una chica, así súper inteligente, y recuerda que al final, pues cuando está supuestamente, ganando el premio Nobel, es como él se hubiera querido ver, así, un tipo súper exitoso, pero no, no lo logró, no llegó a ese nivel, y entonces, así lo vi yo, ah pues, yo la forma en la que lo había interpretado, era de que él había sido, todo lo que ella decía que era, pero, si tal vez tiene razón, es de que cada quien, cada quien va a tener, su propia versión, de los hechos, tal vez como que nadie es, tal vez nadie tiene la versión segura, aunque dicen que tal vez, si uno se detiene a leer el libro, antes tal vez, logra, conseguir, más la película, pero, sí, no, creo que en el libro, si está mucho más claro, lo que ocurre, porque, o sea, honestamente, ahora, respuestas correctas, de pronto, puede que lo hayan, pero en la película, no queda tan claro, no, es mi opinión, yo creo que en la película, está abierta interpretación, porque, no es, una cosa tan clara, que, yo estoy convencido, de que Jake es el conserje, hay pistas para eso, que, pero no es súper claro, no lo dejan así, a este tipo es esto, y no, tampoco lo dejan claro, de que al final, pues se muere, o, o algo, porque solo lo que vimos fue que, el joven Jake, tiene una discusión con la chica en el carro, el conserje los está viendo, y él se baja, y no volvemos a ver al joven Jake, se, se desaparece prácticamente, y cuando esta chica entra, tiene una conversación con el conserje, que le ofrece las mismas panzuflas, que vimos que Jake lo deseó en la casa, entonces, ahí es otra pista, que este es el conserje, pero, cuando ella está hablando con él, y le preguntan por el recuerdo, y dice, yo no me acuerdo de ese chico, no, no tengo memoria, es como si me preguntara sobre un mosquito, de hace 40 años, como lo hace sentir tan insignificante, que es cuando la pista, de que esta chica, o nunca existió, o el man en realidad, nunca habló, pues así lo vi yo, pero, luego viene la secuencia del baile de Oklahoma, y ya tenemos otros dos actores, y bailan, y llega el conserje, y asesina al bailante, al bailarín, es como decir, estoy matando esa opción, esa vida mía, esa oportunidad, eso no fue, ya, hay que aceptarlo, así lo vi yo, pero, luego viene ya, el Jake, otra vez, no es el conserje, sino Jake que conocemos de la película, toda la película, con un maquillaje, y es como, porque si este Jake, el conserje, es Jake mayor, ¿por qué no lo usaron? ¿me entiendes? Como recibiendo el premio Nobel, esas son las cosas, los detalles, que uno lo saca, y uno dice, ¿será que sí? ¿será que no? Bueno, no lo sé, pero, este tipo está loco. Sí, totalmente sí, pero, no, yo creo que sí, sí se puede, realmente a pesar de, todas estas pistas, y de todas estas ideas, que nos muestran, yo creo que sí podemos, deducir bien, que, Jake es el conserje, ahí tal vez, no deberíamos, sobrepensarlo tanto. ¿Qué te pareció, digamos, todo el ritmo de la película? ¿Estuviste aburrido en algún momento, o te mantuvo entretenido? Sí, 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 sí me mantuvo entretenido, y es que, he leído comentarios así, bien fuertes, acerca de, de los, de las charlas que tenían en el carro, así como que eso, eso fue lo que a todo el mundo, no le gustó, son largas, pero, pero, y no son un estilo tarantino, digamos, no es el nivel de tarantino, de, de más cultura popular, te digo, es una, este, más otro nivel, porque yo no conocía al poeta, que estaban hablando, y recitaban, la película que mencionaban, tampoco me la he visto, la confieso, pero, pero es bastante culto, pero igual, yo me mantuvo entretenido, lo que te digo, y creo que en gran parte, es por el delivery, que tienen los actores. No, pero también son bastante sustanciales, es porque a veces utilizan ciertas quotes, o ciertas citas, que, como que toman sentido, cuando uno ya compra, cuando ya llega como al final, entonces, para mí, siento que esas conversaciones, aunque sea, a veces pudieron haber sido, más cortas, pero a mí, sí me funcionaron bastante, siento que sí, sí es un acierto, incluso también, cuando ella siempre quería mencionar, que, que ya, que estaba pensando en el final, y pum, llegaban a la heladería, y ella lo iba a decir, y pum, llegaron, entonces, sí, tal vez, todo tiene una razón, y parece que eso en el libro, también es igual de largo, que en la película, entonces. Hubo momentos en que, como ese que mencionas, de cuando ella va a decir, vamos a llegar al final, y pum, llegan a la heladería, y cortan, hubo momentos en que yo pensaba, que esto es como, el tipo, vamos a despertar, al final de la película, y el tipo está en una máquina, reviviendo los, sus recuerdos, y cortaba ello, decía eso, simplemente para evitar, que ella terminara con él, en esta simulación, pero después pensaba, no, 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 esto es Kaufman, él no va a hacer eso, eso no va a terminar así. No, y no se va a repetir tampoco. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Esto es totalmente nuevo, y a pesar de todo, sí es bueno que, se haya arriesgado, siento yo que se arriesgó, más que en otras películas, pero también puede ser malo, porque, era lo que te comentaba al principio, de que tal vez, en todas sus películas, como que él se había centrado, en un cierto problema, o en algo muy específico, y aquí no, aquí hay problemas de personalidad, hay sueños frustrados, hay demencia, hay Alzheimer, y aquí es como que hay, es un mundo de ideas, entonces, como te decía al principio, que tal vez había sido demasiado, pero, pero tal vez, ese era el objetivo también, de arriesgarse, porque, no sé, no sé qué piensas, en comparación de sus anteriores proyectos, qué piensas. A mí me gusta, yo creo que lo anterior me gusta más, especialmente su primera, y, pero te quiero preguntar, digamos, yo digo, que para mí esta película es sobre el envejecimiento, y lo recordar, para ti, ¿cuál crees que es el tema central? Para mí, yo más pienso que, como te decía, de los sueños frustrados. Sueños frustrados. todo lo que hubiera llegado a hacer, si sus padres le hubieran dado apoyo, si hubiera salido de la granja, si hubiera conseguido su alma gemela, él hubiera podido llegar muy lejos, además era una mente brillante, y, pues, no, no lo logró, y se quedó como consejo, y yo creo que eso también refleja mucho a la sociedad de hoy en día, que hay, hay lugares donde hay muchos jóvenes que tienen sueños, y a la hora de la hora, pues, tienen que escoger entre sus sueños, y, y como que, lo que a la vida, como la vida tradicional, entonces, yo creo que esto, para mí esto fue lo más fundamental. Ahora, quiero también escuchar, ¿por qué, por qué crees que es, cuál es su interpretación, por qué crees que ese es el tema principal? ¿El del envejecimiento? Sí, sí. Porque siento que estamos viendo a un señor que está extremadamente solo, con pensamientos suicidas, y lo que lo lleva es a recordar, y algunos dicen que recordar es vivir, ¿no? Entonces, yo creo que el señor está viviendo sus recuerdos, y no, siento que Jake ya mayor no solo recuerda lo que fue su vida, sino lo que se imagina, siento que está soñando despierto, todo el tiempo, lo que pudo haber sido su vida. Cuando ve a esos chicos del colegio, en la obra de Oklahoma, a él le encantan los musicales, y es como pensar en, si yo hubiera hecho eso de pronto, si hubiera sido, mira que cuando está la secuencia del baile, ni siquiera es él el actor, sino cambia el personaje, porque ni siquiera se puede él visualizar haciendo eso. Entonces, como tú dices, de pronto lo que pudo haber sido su vida, pero es como recordando lo positivo, lo bueno, incluso cuando recuerda el cuidando a su madre, o él con su padre, pero también recordando lo que, en donde la embarró, en donde no se atrevió. Entonces, es como una mezcla, lo que tú dices, de su potencial que no alcanzó, pero aquí también es que, ya está viejo, ya no hay nada que pueda hacer, no puede echar para atrás, y es pensar y soñar, el tipo está soñando constantemente, así lo, yo siento que lo que, todo lo que vimos fue un sueño. Sí, total. Todo lo que vimos fue un sueño de él, y se imagina, como las películas, estilo películas románticas, como la que vio ahí, de Robert Zemeckis. Sí, y también películas de terror. Sí, 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 no, y yo creí que iba a ir más por ese lado, porque la primera hora de la película es como muy normal, la primera hora estamos bien, pero es como la hora que empieza, todo a volverse raro, y están como las piezas de que, las cosas no están bien aquí, cuando empiezan a cambiar a los padres de edad, las llamadas incesantes, cuando los nombres de la chica, yo me preguntaba, ¿cómo así? ¿no le decían Lucy? Después le dicen Lucía, después le dicen Ivonne, después le dicen Luis, y la foto de la chica pequeña, pues el chico que parece a la chica, entonces cuando llega el padre viejo, y que tiene que sufrir Alzheimer, y ahí es cuando ya tú empiezas a ver que lo que estás viendo, no es una manera normal, y que algo no está bien, y que incluso puede llegar a ser una cosa de terror, pero no, después como que se baja, y se van de la casa, y ella quiere volver a la casa, quiere volver a la casa, y van desmanejando, y uno se imagina, ¿será que van a tener un accidente en esta tormenta de nieve? Llegan allá al sitio ese de los helados, y esas chicas todas extrañas, que ven al chico como lo miran mal, ¿no? Y es cuando uno después entiende, de pronto es que lo están mirando mal, porque este tipo es el perdedor del pueblo, se burlan de él, y nada, no se atreve a hablarles, y ellas son las populares, y es que ahí es cuando la otra chica, que tiene como los moretones en el brazo, y le dice como, hey, ¿dónde deberías quedar aquí? o algo así, no recuerdo cuál es la palabra exacta, entonces, es como, estamos viendo una cosa muy de terror, aquí va a pasar algo malo, pero no. Sí, pero, sí, ahorita, y justamente ahorita lo mencionabas, y me recuerdo, de esto de que las películas eran tan, tan importantes en su mente, porque, sí, como él cambia todas las versiones de cómo se conocieron, y de pronto, una de las versiones era cuando pedía la hamburguesa Santa Fe, que era de esta película ficticia, que él había visto de Robert. Ah, es cierto, es cierto, es cierto. Y también, esa puerta con esas, como, que la puerta del sótano tenía estas, como que estaba rasgada, como armeada, eso es de las películas de terror de, ¿qué? ¿de los 70s, 80s? También esos monstruos, y ajá, y todas esas ideas eran muy de la cultura. Sí, muy de la cultura. Ya creo que se está acabando el tiempo, entonces nos toca ir cerrando, ¿qué comentarios finales tienes sobre I'm Thinking of Ending Things? Pues, sí, es eso, una película muy buena, una película que entretiene, una película que, que cumple con ponernos a pensar, a reflexionar sobre la vida, pero que tal vez quiso abarcar mucho, y no sé hasta qué punto lo logró. Ahora, sí, yo creo que, pues, no es fácil de ver, lo que digo, no es para todo el mundo, no te puedo decir así, cuál es el target de la película, pero, a las que le gusten las películas comerciales, no pierden el tiempo, viéndola, porque no le va a gustar. Y se estrenó en Netflix, y eso es, ¿sabes por rap? Pero, pero bueno, a mí me mantuvo entretenido, y, y lo bueno que decía Charlie Kaufman, es que ahora va, esta película va a vivir por la eternidad, en Netflix, entonces, ahí está, el que la quiera ver, la puede ver, no tiene que pagar una boleta de cine, y Charlie Kaufman, no se va a decepcionar, porque su película no hizo 200 millones de dólares en taquilla. No, pero hay algunas que siempre yo que las miran, la gente la está viendo. Sí, esa es una buena noticia, aquí en Colombia el fin de semana estaba como en el top 5. Sí, aquí en Guatemala el 8. Interesante, por lo menos la gente, ahora, el algoritmo de Netflix es, cuenta con una película reproducida, dos minutos, ya es una vista, entonces, quién sabe cuántas la vieron toda, como te digo, son 20 minutos de conversación en un carro, más de uno dijo, esto no es para mí, me aburrí. Sí, pero también es importante ver como, ah, la escribió Charlie Kaufman, y también saber a lo que uno se está. No, y uno sabe que como es él, va a tener un mensaje, va a tener algo de que hablar, va a producir alguna emoción en uno, a mí me mantuvo intentando entender qué estaba pasando, solo con eso ya yo estaba, yo la quería terminar porque quería ver qué pasaba al final, el final siempre fue un poco anticlimático para mí, porque siento que me cortaron, y bueno, no estuvo esa escena, digo, Kaufman no va a hacer eso, pero no estuvo esa escena que nos dijera exactamente, hey, esto es lo que pasó, o ese tipo estaba aquí, o ese tipo se mató, no, yo no sé, simplemente, tuvo como su ataque, y sale ese cerdo animado, y chau, eso fue muy cool, sí, pero bueno, la película me mantuvo ahí, y, sí, fue interesante, y creo que, pues, a los que les interese Charlie Kaufman, obviamente tienen que verlas, y a los que quieran ver algo distinto, que de pronto los ponga un poco a pensar, cosas ya más sobre la vida, y sobre sueños frustrados, y sobre lo que es la identidad de uno, esta película puede tener esos temas, puede tocar esos temas, entonces, véanla, y sí, si la ves, nos cuentan, qué les pareció, yo creo que esto, pues eso es todo por hoy, ¿tienes algo más que agregar? No, 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 no salí, gracias. Bueno, entonces, ya saben, yo soy Diego Sierra, de ojoscuadrados.com, y me pueden encontrar como, arroba, ojoscuadrados.com, tanto en Instagram, como en Facebook, y en Twitter, me pueden seguir como, ojoscuadradosco, Antonio es un miembro del Cine Episodio, lo pueden seguir en todas las redes sociales, como arroba Cine Episodio, recuerden que esto es, había una vez un podcast, una colaboración entre ojoscuadrados, y Cine Episodio, hasta la próxima. Hasta la próxima.